Doña Bella Oiga bien, un millón de cosas y ganar su querer Doñita linda, Doña Bella, usted es una dama que me ha impresionado Su cuerpo y su cara, soy su enamorado desde que la vi Quiero ser su dueño y hacerla feliz Doña Bella, Doñita Bella Doña Bella, Doñita Bella Doña Bella, de todas las damas de esta vecindad Ninguna otra lama la puede igualar La más elegante que veo por aquí Con autoridad lo puedo decir Doñita linda, Doña Bella, la miro y la miro Que a la verdad usted me quite el sentido Parece usted un ángel que vago del cielo Para encaminarme por camino bueno Doña Bella, Doñita Bella Doña Bella, Doñita Bella Será su cara, su pelo, su risa, su ritmico andar Lo que me gusta de ella Doña Bella, Doñita Bella Esa Doñita que va caminando Tiene su tumbao y me tiene enamorado Doña Bella, Doñita Bella Señora de las cuatro décadas Yo quiero tenerla Dígame cómo será Doña Bella, Doñita Bella Te llevaré flores y una serenata Yo voy a convencerlos de veras Doña Bella, Doñita Bella A que la convenzo Yo voy a mí Canta bonito otra vez Démonos Démonos Ay, oígame Doñita Dime un chancecito Que no, 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 no la voy a defraudar Cúntémonos Cúntémonos Poquitito a poco y con mi gracia No la voy a hacer feliz y usted verá Cúntémonos Cúntémonos Doña, Doña con mucho respeto Usted es la mami madura de esta vecindad Cúntémonos Y todo la comenta Cúntémonos La comenta en donde quiere Esa doña está buena Esa es mi Doña Bella No te vaya a equivocar Cúntémonos 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 Esa doñita que todos y dos miran Cúntémonos Cúntémonos Esa es la doña que quiero tener a mi lado Cúntémonos Ay, y darle el cariño que nadie le ha dado Cúntémonos 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 Cúntémonos